Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer saludarlos, estaba un poquito perdido, lo sé, perdónenme, I'm so sorry, pero he estado súper ocupadísimo y entonces quizás se me haya pasado un poquitico el arroz, quizás sea un poquitico tarde, pero sin embargo el video de hoy estará dedicado totalmente a The Switch 2, nuevos desafíos mundial. Yo sé de que ya la final pasó, yo sé de que ya pues ha bajado un poquitico los humos con todo este tema, pero aún así no quería dejar de hacer mi revisión final acerca de todo el show, acerca de la temporada completa. Yo sé que durante la transmisión de este reality yo no estuve haciendo pues como que reviews o o sea revisiones de cada uno de los capítulos porque quería esperar, quería ver cómo se iba dando, recuerden que es un show relativamente nuevo y entonces bueno, por eso es que decidí que lo que iba a hacer era una revisión macro a nivel más complejo y entonces pues nada, sin más preámbulos nos vamos con el tema de presentación y enseguida regresamos con todo acerca de The Switch 2. Antes de comenzar con el video quiero pedirles disculpas porque de verdad que como ustedes saben hace poco pues perdí mi micrófono, hoy intenté grabar y estaba un sol espectacular, pero como ustedes saben que estamos en la Florida donde el clima es súper loco y lo mismo llueve, que es relampaguea, que cae nieve, que hay un sol que parte piedras y entonces que creen, se ha nublado horriblemente, la iluminación la tengo fatal, no quería montar mis luces de estudio, así que vamos a hacer el video con esta misma luz, también agradecer a todas las personas por esos comentarios tan bellos que me dejan, de verdad que sí, son muchas personas que dejan comentarios muy constructivos, muy bonitos, muy positivos, incluso gente que va a hacer una crítica, pero lo hacen con bastante respeto, con amor, con cariño y cada día tenemos pues menos haters dejando cosas espantosas en los comentarios, entonces vamos a comenzar, ok, por donde empiezo, tengo tanta tela por donde cortar, ok, bueno The Switch 2 como ustedes saben fue un reality que se grabó hace ya par de años atrás, por razones que nadie conoce, estuvo congelado en los archivos de Mega, el canal que lo transmite desde Chile y entonces de momento se dio a conocer de que el show iba a salir, ok, el show sale, comienza, de verdad que la promo desde un inicio estuvo espectacular, yo creo desde el punto de vista de producción que The Switch tuvo una producción espectacular, o sea, para todas las pruebas pusieron mucho empeño para los desafíos, las galas de canto, también todos estos desafíos de imitación que hacían con las telas y solo se veían las sombras mientras se preparaban, o sea, honestamente yo creo que la producción estuvo muy buena, el cuarto donde las chicas estaban siempre compartiendo, maquillándose, conversando, tomando su champán, comiendo, de verdad que era un estudio espectacular, según me han dicho es el mismo estudio que habían utilizado para un reality anterior que se había grabado y también pertenecía todos los derechos a este canal Mega del cual estamos hablando y entonces pues como ustedes saben ya lo había comentado en un video anterior, sí pienso que desde el punto de vista de producción de Switch 2 fue de verdad un éxito total, me parece que no hubo ningún tipo de bolsillo cerrado, de economía que vamos a ahorrar, no, se votaron, tiraron la casa por la ventana, la producción fue espectacular, también me encantó mucho la selección de artistas que hicieron para llevar a la competencia, todas las artistas internacionales para mí fueron con muy buena calidad, muy preparadas, muy listas a darlo todo a la competencia, las nacionales dejaron los mejorcitos que habían creo de la temporada anterior que hubo que fue solamente a nivel nacional y o regional porque también recuerden que habían personas de otros países, recuerdo una que creo que fue la primera en irse que era de no sé qué país, estaba Sofía Cámara de Argentina, o sea era un poquito no tanto de Chile sino más bien como que regional pero esto sí fue ya a nivel internacional, entonces de verdad que la preparación fue muy buena, las chilenas las pobres dieron lo mejor que pudieron, muchas de ellas pues son personas que luchan el día a día por sacar su arte adelante y quizás no tenían los medios que tenían las mismas extranjeras aún así pues hicieron un trabajo bastante decente, entonces todo esto dicho de cosas que ya habíamos hablado pues ahora nos vamos a la revisión final y no me odien porque lo que van a escuchar no va a ser del agrado para todo el mundo. El primer tema que quiero tocar es acerca de la enorme diferencia que había entre las chilenas y las extranjeras, yo pienso que la producción debió haber puesto un poquito más de empeño en que hubiera una igualdad, las chicas llevaron sus propias cosas, lo que el programa sí les brindaba era por ejemplo los vestuarios para algunos retos en específico, también para los desafíos en que de los dos equipos se encontraban cara a cara, el que se hacía con los telones, con las luces en sombra, las siluetas de la sombra y se preparaban cada 15 minutos, para eso también le ponían los vestuarios, o sea hubo muchos challenges en los que sí la producción les daba todo, hubo mucha queja de que por ejemplo las pelucas que se le daba a las chilenas eran de más mala calidad que las que le prestaban a las extranjeras, en fin. Ya la cuestión de la vestimenta ya más bien personal eso sí dependía de cada cual porque ahí se usaban sus pertenencias. También creo de que el trato a veces hacia las chilenas era un poco irrespetuoso por parte del jurado de los coach, creo de que no se les prestaba de verdad la misma atención que a las extranjeras, hubo momentos en que las chilenas fueron de verdad maltratadas, abusadas, psicológica y verbalmente que las hacían sentir muy mal, hubo momentos en que por ejemplo Nicanor hizo sentir muy mal a Laura Bell, hizo sentir muy mal a nuestra queridísima Luna Di Mauri y era como que no le daban un respeto que por supuesto estaba más que merecido a estas artistas, sin embargo no recuerdo nunca que él haya sido pues fuerte, duro y grosero con algunas de las extranjeras. Yo creo que la única extranjera que en algún momento llegó a ser castigada fue Marie Lebu que un día llegó tarde una prueba y no la dejaron participar, en fin, pero aún así fue otro coach quien hizo esto y aún así lo hizo con mucho respeto. Pero Nicanor es una persona que en esta temporada fue muy grosero, fue muy cochino, fue muy sucio. Entonces sí pienso de que también esto de cierta manera daba paso al otro tema que quería tocar que era el favoritismo que hubo. De verdad que yo pienso que como reality del fin de Switch 2 también tuvo un guión desde el primer momento porque a mí todavía no me estaba en la cabeza como alguien como Fernanda Brown que honestamente fue así lineal, muy lineal toda la competencia como esa mujer pudo llegar a la final. Los comentarios dicen de que ella tiene una relación íntima con alguien que tiene mucho poder dentro de Mega. También como que ella desde un primer momento se le dijo firmar un contrato en el que iba a tener que jugar un papel de villana y le iban a garantizar que llegaba al final. Entonces la gente la compara mucho con Gia, pero ojo Gia y Fernanda no están al mismo nivel. Obviamente Gia Gang está mucho mejor preparada que Fernanda Brown en todos los sentidos. Yo creo que lo único que las dos comparten en común es que son mujeres transgéneros las dos, pero fuera de eso la producción de Gia siempre fue espectacular. La preparación, la integralidad, la calidad. Gia es muy buena, sabe mucho cómo vender su paquete. No canta obviamente. Fernanda y Gia son un par de mujeres que si abren la boca pues todo el mundo sale corriendo con los oídos explotados. Como cuando vas en un avión y la presión te coge y hay personas que empiezan hasta sangrar. Bueno eso es lo que pasa cuando Gia Gang y Fernanda Brown abren la boca para cantar porque no cantan, lo hacen horrible. Pero aún así Gia sabe venderse en otras esferas, en otras aristas del arte del transformismo. Recuerden que en The Switch estaba buscando a la transformista más integral. O sea que no necesariamente tenías que tener una voz perfecta. Era poder actuar, era poder cantar, era poder bailar, era tener una buena imagen, era tener el empeño, las ganas, la fuerza, el coraje, salir adelante, ser un buen líder. Todo eso es lo que para mí significa integralidad. Y si bien Gia no tenía voz, pero sí tenía muchas otras cosas que le hacían un personaje muy interesante. También por traerla desde tan lejos me imagino que desde que firmó contrato le hayan prometido también que iban a dejarla llegar hasta la final porque no creo que nadie vaya a volar desde Estados Unidos, dejar toda su agenda atrás para irse hasta Chile y que la saquen al segundo programa. De todas formas creo que hubo mucha gente que llegaron hasta las últimas instancias que nunca se les debió haber dado la posibilidad. Como mismo creo que hubo mucha gente buenísima que se quedó a mitad de camino. Como por ejemplo Luna Di Mauri, Laura Bell, o sea Marie LeBou que tiene una voz espectacular. Me encanta Marie. Pienso que con Marie fueron muy injustos porque Marie también para mí supo ser muy integral, tenía una imagen impactante, no era mala en el resto de los desafíos y obviamente tenía una buena voz para cantar. En cuanto el favoritismo pues como ya les digo creo que se veía, se salía por los poros cuánto apoyo se le daba a la Fernanda, cuánto apoyo se le daba a la Gia. Aunque Gia y Fernanda literalmente hicieran una mierda, aún así el jurado iba a decir bravo fuiste la mejor, fuiste la más espectacular, eres genial, eres única, eres preciosa, acabaste con tus compañeras y muchas veces a la cara se veía de que no era más que simple favoritismo porque a veces daban pena. Entonces pero bueno son cosas que pasan en los realities. Otro tema que quiero tocar es la incultura por parte del jurado. Hubo muchos momentos y eso a veces me dejaba con la boca cuadrada que incluso hasta la misma Nicole, que es una persona que es gay, que trabaja con gays, que trabaja con transgénero, que está en el mundo del drag, es de lo que vive, es su trabajo. Tuviera tanto en cultura en momentos en que se expresaba, como por ejemplo que le decía a todo el elenco porque ustedes son hombres y ustedes son machos y saquen a esos varones. Cuando ella sabía que tenían la competencia a dos mujeres transgénero, tenía a Gia Gann y tenía a Fernanda Brown. ¿Cómo Nicole puede decirles hombres, machos, varones, masculinos a dos personas que saben que no son hombres, son mujeres transgénero, personas que están en el cuerpo equivocado? Ella tuvo que haber tenido un poquito más de cuidado, como se expresaba en ocasiones, pero bueno lamentablemente pasó así fue y también por parte de Nicanor, como ya dije anteriormente, hubo muchos momentos grotescos, asquerosos que daban ganas de cruzar por la pantalla y caerle a puñetazos en la cara y de verdad que fue horrible. Al señor Oscar Mediavilla me encantó porque creo que fue bastante justo. Cuando él hacía sus críticas era tan severo que a la vez era cómico pero aún así siempre sabía desde un lugar del respeto dar su opinión. Creo que era de verdad el jurado más limpio que hubo en toda la temporada porque a mí Ingrid y Nicole había veces que sus comentarios para mí no eran para nada 100% sinceros. Ellas estaban las dos un poco como que tirando más para unas personas que para otras. Para mí de verdad que el mejor jurado que hubo en toda la temporada fue el señor Oscar Mediavilla aunque en momentos fuera severo, fuera rudo pero a la vez era cómico. La presentadora me gusta. Yo creo que esa muchacha, Carlita creo que se llama hizo muy buen trabajo y de verdad que al final del día me parece que sí, que hubo algunos problemitas de incultura de desconocimiento, de mostrar respeto por el arte pero tampoco fueron situaciones que pudiéramos decir llegaran a ser tan graves. Un tema que no podemos dejar de tocar, estoy mirando hacia abajo porque aquí como pueden ver tengo una lista enorme para que no se me quede nada. Es la cuestión de la edición. Creo que es una falta de respeto enorme por parte de Mega de que ellos hayan tenido tantos problemas con la edición del programa porque un programa que lleva dos años guardado, un programa que lleva grabado de hace tanto tiempo al punto que las concursantes muchas cosas de las que vivieron las habían ya hasta olvidado por completo me parece que es muy respetuoso que cuando finalmente el programa se lanza al aire pues entonces haya salido con tantos problemas de edición. Muchas veces por ejemplo nunca se me va a olvidar un día que sale la presentadora anunciando de que una draga iba a un desafío con otra y una de las que ella mencionaba dijo Diva Houston cuando ni siquiera Diva Houston había reingresado a la competencia. Yo me quedé como wow, de verdad que vaya y muchas cosas así que hubo que también no tenían sentido. También me calla muy mal la forma en la que editaron los momentos de estudio y los momentos de desafíos ya fuera en la calle o donde fuera. Se veían todas las chicas preparadas, preparadas, vestidas, de momento dividían los dos grupos, las reinas con las divas. Entonces tuvo ellas a las reinas en las calles ya con otro maquillaje y con otro outfit. Hacían su prueba, regresaban al estudio y tenían el mismo maquillaje y el mismo outfit y entonces las demás le preguntaban chicas cómo les fue y ellas decían ay espectacular. Cuando ya todo eso se había hecho y me van a decir que ellas iban a regresar exactamente de la prueba con el mismo maquillaje y con el mismo vestuario que tenían antes de irse a la prueba. O sea fueron de verdad momentos que a mí me quedaron como que wow. No dejaban casi ni hablar a las chicas, cortaron mucho los momentos de galas de canto, de desafíos. O sea de verdad que la edición estuvo bastante, bastante, pero bastante cruda. Creo que eso es algo en lo que definitivamente tienen que trabajar con calma en un futuro si hubiera un The Switch 3. Otro problema muy grande que tengo es con los horarios. El horario horrible, espantoso. Como si ustedes han gastado tanto dinero y le han puesto tanto empeño a un producto para llevarlo a la televisión, van a poner un horario en que literalmente las personas ya están durmiendo, las personas están agotadas, están cansadas porque al otro día es lunes y se tienen que ir a trabajar. Usted no puede poner un programa de esa calidad en la parrilla televisiva en un horario donde honestamente la audiencia no va a ser grande. Los niños no podían ver el programa y falta que hacía porque es la nueva generación y es la que tiene que abrir la mente para que nuestro mundo cambie y haya una aceptación total hacia la comunidad LGBT. La gente joven, los milleniums, la gente de 20 a 30 años. Esa era las generaciones a las que el programa necesitaba llegar con fuerza, con empeño. Pero a las 11 de la noche es muy difícil de lograr y más un domingo que todo el mundo al otro día se tiene que ir a trabajar. Creo que el horario estaba de verdad muy mal, especialmente cuando el programa era súper largo, se iba a cortes comerciales. O sea que se venía terminando ya como quien dice casi en la madrugada. Me parece que eso era un programa que tenía que salir en un horario estelar. Eso era un programa de las 7 de las 8 de la noche. No más, no más de las 8 de la noche. Era cuando había que transmitir The Switch 2. Pero lamentablemente no fue así. Otro problema muy grande que tengo es con la transmisión. Veo muy respetuoso de que ya los últimos capítulos fueran tan apresurados. De hecho creo que hubo un día que sacaron, fue como un maratón. Fue un programa con otro programa, se hizo enormemente largo y entonces es como que ya en los últimos momentos se veía mucho apuro. Se veía como que bueno, whatever, vamos a salirnos ya de esta verga, vamos a salirnos de esta mierda ya, vamos a terminarlo para ver qué ponemos después cuando esto se acabe. Lo último fue muy apresurado, muy apurado, muy como que wow, ya hay que salir de esto, vamos a tirar todo junto y que sea lo que sea. No mi señor, usted tiene que tener una planificación y usted tiene que sacar el programa cuando toca, en el horario que toca y en el formato que toca. Pero los últimos momentos ya de la competencia fueron demasiado apresurados. Otro tema que quiero también tocar son los cambios en la competencia. Hubo muchos cambios. La competencia comenzó de una forma y al final resultó ser de otra. Muchas concursantes han dicho de que la idea original era hacer un reality donde ellas tuvieran que convivir juntas. Esto nunca pasó. Las chicas nunca convivieron. Ellas todas estaban llevando su vida normal en Chile y iban al estudio a grabar. Nunca hubo una convivencia, nunca se quedaban todas juntas encerradas en un local que fue el formato original, la idea que hubo en una primera instancia. También después comenzaron a dividir por equipos. Si el programa comienza la competencia de extranjeras contra la competencia de chilenas, competencia entre chilenas y extranjeras, pues manténlas así hasta el final. No que después a mitad del programa debaraten todo y creen un nuevo concepto y entonces sea divas con reinas. Lo otro, la entrada de Rochelle Mocherie. Rochelle me encanta, la adoro. Es una persona que respeto mucho. Pero honestamente veo muy mal de que Rochelle entrara a la competencia tan tarde cuando ya las demás chicas estaban drenadas, agotadas, estresadas, cansadas. Es injusto para mí que entren en la competencia a una persona que viene fresca, que viene con ganas, que viene de verdad con preparación y que viene sin nada de agotamiento cuando ya el resto del elenco está literalmente destruido. Y eso lo podemos ver en Sofía Camará. En la presión de la competencia, el cansancio, el estrés, la agotación, lo podemos ver especialmente, por ejemplo, en Sofía Camará, que llegó destruida a la final. Sofía fue una persona que empezó aquí y terminó aquí. Porque fue demasiado. Las chicas se estaban quedando lejos del estudio. Las levantaban de madrugada. A las 7 ya las llevaban al estudio. Llegaban en el estudio. Estaba congelado de frío porque ni siquiera las luces, que es lo que da más poquitico de calor en un estudio, si alguno de ustedes alguna vez han estado en un estudio de televisión, sabe cómo funciona. Ni siquiera las luces las tenían prendidas. Les daban solo una hora para almorzar. Y a veces ni les respetaban la hora porque tenían que grabar cosas para otros programas, entrevistas, o para otras producciones que también formaban parte de cierta manera de todo lo que era el concepto de The Switch. No tenían tiempo a nada. Las trataban de verdad súper mal. La alimentación era horrible. Y era el estrés de graba y graba y graba y graba. Y vete para la calle y haz esto y regresa al estudio. Y graba más y prepárate y canta y monta coreografía. Y eso le salió a Sofía Camará en el estrés. Todo ese problema que ella tuvo en la piel, en esta zona de la cara, fue debido a tanto estrés. Después, al final, tiene problema entonces en una de sus piernas. Y de verdad yo pienso que todo esto fue el vivo ejemplo de toda esta carga enorme que tuvieron las chicas, que fue horrible y les pasó factura. Entonces esto es, por ejemplo, una de las razones por las que yo veo muy mal de que Rochelle haya entrado tan tarde ya en la competencia. Al menos fueron justos, las dejaron ir, no llegó a la final. No me hubiera gustado que ella llegara a la final. No porque no tuviera talento, porque Rochelle llevó buenos pelos, buenos maquillajes, buenos vestuarios, buena producción. Se defendía bailando, cantando, actuando. Me gustó también su personaje en el show. Sobre todo ese momento espectacular en que en el espejo destruyó literalmente en menudo pedazos a Fernanda Brown. Pero lo que me molesta es lo tarde que le incorporaron en el show. Pero dejando esta parte atrás, pues entonces me quiero ya ir ahora a todo lo que fue la parte de la gala final. La gala final le debieron de haber puesto un poco más de amor, un poco más de empeño. No hallo sentido de que luciera como cualquier otra gala. O sea, de verdad que no fue, no le hizo justicia a una gala final. En esa gala final, ellos debieron de haberse preocupado porque las condiciones fueran óptimas, diferentes, algo nunca antes visto. Era una gala final en que la reina, en el momento de que ganara, tuviera su banda, tuviera su ramo de flores, tuviera un cheque enorme con la cantidad de dinero que había ganado. Tuviera esto, le faltó esto, su corona. O sea, y sin embargo fue, y la ganadora es, mis leonas, pa, 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 chao, chao, nos vemos, bye, adiós se les quiso. No, tenían que haber dado un poquitico más de emotividad a esa final. Porque es lo que las personas que desde el día uno estaban viendo el show estaban esperando. La coronación fue cochinísima, de verdad que me dejó muy molesto porque nunca se supo cuánto había ganado mis leonas, nunca se le vio con una corona muy bonita como esta que tengo yo en mi cabeza, que me la gané. Y entonces tengo dos, la otra está allí sentadita. Y entonces, de verdad me parece como que muy injusto de que la final haya sido así de esa manera. Y otra cosa que también quería tocar es el tema de quién ganó. Y les digo, sin ofender a nadie, de que para mí, mis leonas sí se merecía esa corona. Porque mis leonas fue una persona que jugó muy limpio toda la temporada. Fue una persona muy segura de sí misma. Fue una persona que a pesar de la regla del idioma, de la limitación del idioma, Pues se dio a entender, se pudo comunicar, fue muy sincera con sus compañeras, supo ser amiga, supo dar apoyo. Mis leonas cantaba espectacular, tenía una imagen muy bonita. También sabía defenderse en el baile, en la actuación. Para mí, ella era una transformista integral y creo que sí merecía ganar de verdad 100%. Respecto al resto de las finalistas, Sofía Camara hubiera sido una persona muy fuerte, una contrincante de verdad con fuerza. Pero como ya les digo, lamentablemente, ella se explotó su talento, empezó a darlo todo desde el inicio, llegó ya agotadísima al final y era ya repitiendo más de lo mismo, las mismas canciones. Y se volvió como que muy reiterativa, lo que quizás no le ayudó a poder quizás haber ganado. Gia Gang era un buen paquete, pero no cantaba, entonces creo que no hubiera sido para nada justo si ella hubiera sido quien ganara la competencia. Yo supe desde el día uno que Gia nunca iba a ganar, mas sí siempre supe de que iba a ser finalista. Y en cuanto a Pavel Arámbula, yo de verdad adoro a Pavel. Pavel tiene un talento enorme, es una persona súper famosa en México. Y entonces creo que Pavel está muy bien para haber quedado como un alternante, como un primer finalista, algo así. Pero no creo que Pavel de verdad merecía ganar. Cantaba espectacular, de verdad que era una gente preparada. Pero Pavel no era integral, vamos a reconocerlos chicos. Pavel carecía de integralidad en cuanto al transformismo. Pavel siempre fue muy malo bailando, fue muy malo actuando, siempre estaba atrás en todo. Era como que no sobresalía. No sé si por culpa de la edición o si de verdad ese fue su comportamiento en la competencia. Pero a veces nosotros nos olvidábamos de que Pavel estaba en la competencia. Hasta tanto lo veíamos en la gala de canto. Tuvo que llegar incansable número de veces a la gala de canto. Como mismo pasaba con Sofía Camará. Y entonces sí creo que sí, muy buena voz, muy buena propuesta. Pero le faltaba de verdad esa integralidad que se buscaba. Por eso yo pienso de que Miss Leona sí tiene muy merecida esa corona. Entonces, tocando todos estos puntos, ahora solo lo que me queda es mis consejos que quiero darle a Mega. Primero, recuerdo a todos ustedes una vez más. No tengo nada en contra de The Switch 2. Sigue siendo, yo creo, de momento mi programa favorito de drag en la historia. Lo amo, lo adoro, me encantó, me apasionó. Reconozco que de verdad que hicieron un trabajo espectacular. Muchos retos fueron de verdad de sueño. Como el día que hicieron el video corrido continuo en el parque ese de Diversiones Pequeños. El día del circo con el King Kong enorme. Eso también me pareció wow. O sea, hubo mucho que el programa de verdad lo dio todo. Las galas de canto eran impecables. Esas chicas con esas voces cantando, que es un talento tan limitado en la comunidad LGBT. Para mí The Switch sigue siendo mi programa espectacular. Mi problema, mi problema es con la producción, con el canal, con Mega en sí. Porque no pueden tratar un programa tan exquisito como este de la manera que lo hicieron. Primero, abrir más las mentes del equipo de producción que sabemos fueron muy groseros y muy rudos con las participantes. Segundo, darle más condiciones a las chicas. Su desayuno, su almuerzo, su cena en tiempo. Que se estén quedando en un lugar bueno. No tenerlas tan estresadas. Respetarles su tiempo de descanso. También tienen que mejorar con la edición. Tienen que mejorar con los horarios en que transmiten el show. Tienen que mejorar también con respetar el programa y su salida al aire. Tienen que mejorar con tantas, tantas, tantas cosas que de verdad espero que si llega a haber un The Switch 3, todos estos errores los puedan corregir. Ya para finalizar, lo único que quiero decirles es que Miss Leona en un live declaró que había ganado 20 millones de pesos chilenos que yo lo convertí. Déjenme ver si dice screenshot. Bueno, Miss Leona declaró que había ganado 20 millones de pesos chilenos que llevado a dólares son exactamente 30.264 dólares con 48 centavos. Pienso que es un buen premio. Son 30.000 dólares que ella no tenía, que no iba a ganar jamás. Pero sí quiero aprovechar un momentico para bajarle un poquitico los humos a Miss Leona. Miss Leona, mi amor, si estás viendo esto, te felicito. Eres muy integral, muy bella. La digna reina de The Switch 2. Pero por favor, ahora agradece tu paso por la competencia. Me alegro que te han dado ese vino chileno que te encantó, que te lo tomaste enterito. Pero te dieron 30.000 dólares, mami. Así que ahora sé inteligente, dale buen uso. Pero ella dijo que ella no pensaba ir a RuPaul's Drag Race, que no le interesaba, que de momento no estaba en sus planes porque no es el formato de donde ella cree que puede lucirse. Y lo que me llamó la atención es que ella aseguró de que a ella la habían llamado de RuPaul's Drag Race. Y entonces aquí están sucediendo dos cosas. Número uno, o Miss Leona está mintiendo. O número dos, todo lo que ya había hablado anteriormente en mis videos sobre RuPaul's Drag Race. Pues entonces esto me sirve como evidencia para confirmar lo que yo tanto les he explicado. Para mí puede que sea mentira. ¿Por qué les digo? Número uno, cuando se estaba grabando la temporada 10 de RuPaul's Drag Race, nadie sabía quién era Miss Leona. Cuando se empezó a grabar la temporada número 11 de RuPaul's Drag Race, que creo que ya se terminó de grabar, pues ahí en ese momento no creo que de momento en RuPaul todavía a esa instancia supieran ni siquiera quién era Miss Leona. Miss Leona es una persona que la fama la ha logrado con The Switch. Anterior a The Switch, Miss Leona no era nadie. Nadie. Esos concursos de los que ella se vanagloria tanto, que ganó y participó, es verdad. Ella ganó su Miss Europa o whatever, su Miss Europa no sé qué cosa. Y es un concurso que es un page normal, que ni siquiera es televisado, que solo lo conocen las personas que van a él. Y aquí en Estados Unidos, el concurso en el que ella participó fue en el Miss Continental. Creo que fue el año antes pasado o el año pasado, pero Miss Leona también, como ya les digo, no era nadie conocida. Ella quedó entre las 10 primeras, pero no fue top 3 ni nada de eso. Entonces ustedes de hecho pueden buscar en YouTube, si ponen Miss Continental, ellos siempre en este pageant graban todo y lo suben a YouTube. Las categorías de evening gown, las categorías de traje de baño. No sé si subirán las categorías de talento, pero búsquenlo. Ahí van a ver la participación de Miss Leona. Y ella yo pienso que quedó entre las primeras 10, pero no fue ni siquiera top 5 ni fue top 3. Y eso es todo lo que Miss Leona ha hecho en Estados Unidos, participar en Miss Continental y ni siquiera lo ganó. Y Miss Continental sí, es un pageant importante, reconocido, pero no se televisa. No es un evento espectacular, magnífico y único. Es un concurso como cualquier otro del mundo drag, como mismo Miss Florida, como mismo Miss Universo Latina USA, como mismo el National Show Girl, como mismo el All American Goddess, en fin. Son muchos pageants que son nacionales, pero son concursos que al final del día pasan. Que no es un evento magno ni nada por el estilo. Entonces yo no creo que la cobertura que ella ganó con The Switch le haya ayudado como para que la llamaran, supuestamente dice ella, The Rupple Drag Race. No obstante a eso, si de verdad pasó y si de verdad sí la llamaron, eso una vez más entonces me comprobaría a mí y a todos ustedes lo que tanto hemos hablado en mis videos del canal. De que Rupple Drag Race no es un programa justo y de verdad que busca gente desconocida. Por eso yo digo, ¿para qué hacen audicionar a tanta gente haciéndoles gastar miles de dólares en una audición si al final ellos deciden quién quieren llevar a la competencia? Porque si esto fuera suerte, es cierto que significa que Miss Leona no tuvo que gastar en un paquete para audicionar, que Miss Leona no tuvo que hacer una audición tediosa y pesadísima, que Miss Leona no pasó ningún tipo de trabajo porque la producción la llamó para meterla directo al programa. Entonces, ¿cómo queda Rupple Drag Race? O sea que literalmente Miss Leona, ella de su propia boca, ha dejado en evidencia a Rupple Drag Race porque al ella decir de que ella la llamaron del show, está dejando el show muy mal parado porque está dando a entender de que el show no es justo, no es real, no escoge de verdad por las audiciones a personas que han aplicado y han pasado el proceso. Así que yo creo que para la próxima, mi amor, tienes que medirte un poquitico más con lo que hablas porque puede traerte problemas. Yo no creo que sea verdad que a ti te han llamado de Rupple Drag Race y si fue verdad, pues tú mismo los pusiste a ellos en el lodo porque literalmente los has desenmascarado al mundo entero diciendo de que a ti te llamaron para entrarte directo a la competencia, dejando entonces en evidencia de que ellos no son justos con las audiciones. Esto es todo lo que tenía para ustedes. Espero que el video les guste. Déjenme sus comentarios, déjenme todos sus criterios, opiniones, críticas, lo que sea, pero por favor, saben que yo siempre les respondo a cada uno de ustedes. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan, déjenle saber a todo el mundo de que aquí estamos y para despedirme lo único que quiero decir es que Chile, te amo, te amo, te amo. Gracias a todos los chilenos que todos los días me escriben y me dejan mensajes hermosos. Gracias a las personas que a raíz de mis videos de The Switch se han comunicado conmigo. Me he comunicado con Marie LeBou, que la adoro con la vida. Laura Bell, que también la respeto y la quiero. Y me ha comentado incluso en mis videos. Pueden buscar Laura Bell comentando mi video. También Luna Di Mauri. En fin, las personas con las que he podido relacionarme un poco. Los quiero, los amo y de verdad que ha sido una experiencia espectacular. Espero que ahora en el futuro, pues los próximos videos sean sobre drama, que quede y que se forme de todo lo que pase post The Switch 2. Y también tengo mucho drama de post Ruppel Draft Race, la edición 10. De todo también los chismes de Ruppel Draft Race temporada 11, del All Star 4, los dramas, las broncas, quién está fajado con quién, en fin. En lo que llegan nuevas temporadas de Ruppel Draft Race, de All Stars y de The Switch, pues habrá mucho drama y mucho chisme del rico aquí en mi canal. Y por supuesto, mis blogs personales, también mis makeovers, mis tutoriales, en fin. Este canal no va a morir por ahora. Así que es un buen momento para suscribirte si aún no lo has hecho. Mi nombre es Anika Leclerc y si quieres verme en Full Drag, pues solo lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales. Búscame como Anika Leclerc en Facebook y Anika-Leclerc en Instagram. Y ahí me vas a poder ver en Full Drag. Subo fotos constantemente, siempre estoy posteando. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!